Entonces, cojo el centro del fular, es el bolsillo, ¿vale? Lo pongo así un poco de lado que viene más bien hacia mi cadera. Cojo a mi bebé, lo pongo en el fular, le creo un asiento, esto va hacia el lado, ¿vale? Esto en mi hombro, y vengo a buscar el fular, en mi espalda, ajusto, aquí, verifico bien la postura, esto, lo pongo bien en mi espalda, aquí cojo el borde inferior, y lo pongo debajo del culito del bebé, y vengo a cubrir toda la espalda del bebé, ¿vale? De un hombro, los dos hombros, los cubro, ¿vale? Entonces, su espalda, de una rodilla hasta otra rodilla. Lo pongo en buena postura, aprovecho de tener esta mano libre, voy a ajustar aquí. Un pequeño borde, cojo el otro lado del fular, Y aquí, hago un nudo, por debajo del culito del bebé. Y esta más, y esta mejor. Chao, chao.